Los niños de 5 ya ingresan, igualmente, bueno, este año la sala de 4 también es obligatoria, pero el de 5 es el que tiene la prioridad. Por lo pronto, lugar vamos a tener porque además tenemos una sala que se va a terminar para el inicio del año, esperemos, entonces va a cambiar la matrícula. Ya va a haber 23 niños o 24 a la mañana y 23 a la tarde, así que casi 50 niños más. Así que eso va a cambiar, nosotros por lo pronto no vamos a hacer sorteo todavía. Sonia, este año han tenido algún mejoramiento en el edificio, bueno, además de esta nueva jaula que se está realizando ahora. Es eso, después de agosto comenzó esta obra que había sido pedida ya hacía varios años y bueno, se terminó de concretar, es una sala que está formando parte de este edificio y bueno, tiene los baños dentro de lo que es el mismo jardín y bueno, es una buena propuesta para la comunidad, porque este barrio, ya sea la parte de la Esperanza o la Nueva Esperanza o todas estas zonas. Ha crecido muchísimo en estos últimos tiempos. Y nuevas tomas también, hay muchos niños. Seguro. Me comentabas que el salón central les está quedando a poquito chiquito, ¿habrá alguna propuesta en el futuro para poder hacer un espacio o poder agrandarlo un poquito más? Claro, está un poco complicado por el espacio físico que tiene el patio, ¿no? Claro, ya no hay casi terreno. Claro, hay muy poco. Igualmente, bueno, con muy buena disposición también el grupo docente y todos estamos tratando de hacer muchas actividades en lo que es la plaza de Seferino. Un poco en broma decíamos, tomamos la plaza y es un poco así, porque tratamos de tomar actividades de educación física, de música allá, mientras el tiempo lo permita, que también es limitado. Y después, bueno, contar con actividades, salidas o distintos tipos de propuestas que en otros lugares o visitas, que también haga que esto circule y que no sea tan cerrado en el espacio. Seguro. Sonia, recordamos que mañana ya terminan entonces las inscripciones para los niños. Sí, mañana es el último día y después será en febrero. Nosotros ya el lunes nos reunimos con los otros jardines, también con el 101, para evaluar y con parte de la supervisión, para evaluar qué cantidad de niños quedan en cada institución y más o menos ir vislumbrando el 2014, ¿no? Gracias. 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 Gracias.